Cabe destacar que Alejandra Guzmán en los últimos meses ha estado acaparando la atención de los titulares del medio de la farándula por su polémica pelea con su hija Frida Sofía, quien ha despotricado fuertemente contra la Guzmán, donde la ha tachado de ser una mala madre, alcohólica y drogadicta, entre varios calificativos más. Por el contrario, Alejandra ha intentado no caer en provocaciones y solo ha pedido a Frida Sofía que por favor vaya al psicólogo o busque ayuda. Claro, también ha desmentido a través de comunicado las palabras de su hija, evitando ofenderla. Pero ahora la famosa intérprete de Eternamente Bella, Alejandra Guzmán está dando nota por otra razón más, que nada tiene que ver con su hija. Alejandra a lo largo de su carrera ha tenido cambios drásticos en su aspecto físico, pues la famosa, como saben, le ha entrado en varias ocasiones al mundo de las cirugías. No solo en su cuerpo, pues su rostro también ha sufrido cambios radicales tras los arreglitos estéticos. Y mientras algunos la felicitan, son la mayoría quienes le piden que por favor ya no se haga más cirugías. En fin, entre todos esos dimes y dietes, ahora Alejandra Guzmán compartió en sus redes sociales una fotografía donde se le puede ver de nueva cuenta con un cambio radical. Pero ahora fue aplaudido por la mayoría de sus seguidores, quienes la llenaron de piropos y comentarios más que positivos. La también conocida como la reina del rock se puso en manos de los profesionales de la belleza y fue Alfonso quien hizo maravillas y dejaron a Alejandra Guzmán como toda una diosa. Alejandra no solo se cambió el color de su cabello, sino también le hicieron un maquillaje completamente diferente al que ella nos tiene acostumbrados. Más bella imposible. Ya estoy lista. Oh sí, se ve espectacular. Hermosa, hermosísima, nuestra reina. Muy bonita Alejandra. Te ves guapísima, pero no se ve el concierto. Le expresan a Alejandra sus fans a través de Instagram. Y es que dicho cambio de look fue para ofrecer un concierto en vivo el pasado fin de semana, donde sus seguidores agradecieron. Pero también hubo quienes le pidieron que para la próxima lo haga a través de otra plataforma, que no se trabe, pues durante la transmisión se presentaron varios problemitas. Y a ustedes, ¿qué les parece el nuevo cambio de look de la rockera? Ya contamos con nuestro sitio web. Visite el alborotodelosfamosos.com Si te gustó este video, dale like y compartir. Ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!